La puesta es esta, Agri La puesta es esta, si tú llegas ¿Qué hacemos? Si tú llegas primero que yo, al departamento de Vita Sí Te regalo el departamento de arriba Entonces, el de arriba es todo, el que no tiene vecinos arriba, molesto Claro, el que no tiene vecinos que te golpean así, pa, 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 arriba, ¿sabes? No, yo quiero ese, yo quiero ese Sí, 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 sí Pero, pero me va a salir mucho dinero Es que, es que ya no le puedo alquilar más a ese que está en mi casa, que está alquilando mi casa Y mi papi me dijo, bebé Milo, si yo me entero que lo traes de nuevo, te mato, me dijo, ¿entiendes? Uy, pero, y si te daba dos mil dólares por día, ¿cómo que no? Sí, bueno, pero, bueno, no sé si sirve para tanto Bueno, a ver, a ver quién llega, ¿está listo? Preparado Ajá, eso es un buen amigo, ¿eh? Preparado, listo ¡Ya! ¡Vamos! A ver, llegó A ver cómo ¡No! ¡Oh, ahí viene Adri! ¡Ay, no llega! ¡Ah, sí, sí! ¡Llego primero, llego primero! ¡No, no, no, no! ¡No, me pasó! ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡No! ¿Dónde estás, Adri? ¡Oh, no, se ha muerto? ¡Ah, Adri! ¿Te has muerto? ¡Me he demolicionado, Milo! ¿En serio? ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Pero llegaste primero! ¡Chocé, mira! ¿A dónde te chocaste? ¡Chocé con eso! ¡Ah, pero has llegado primero que yo igual! ¡Sí! ¡Ha ganado! ¡Oh, no, por un perfil! Bueno, te voy a regalar ¿A dónde está? A ver, ¿cuál es el que quieres? Eh, la arriba de todo ¿La arriba de todo? ¿Y puede ser la arriba de mitad mejor? Oh, no, este no No, este, este ¡Aquí, este es el de arriba! ¿Cuál? La arriba, ¡ah! ¡Más arriba! ¡Vera, espera, espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Este es el de arriba de todo, mira! ¡Te gustan estas vistas! ¡Qué hermosas vistas! ¿Lo has visto? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué andan! ¡Ten cuidado, no te caigas! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me podías a mi casa! ¡Directo, mira! ¡Madre mía! Escucha, ¿y si hacemos un... un super túnel de mi casa de tu casa? ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Va, domina, dale, por favor! ¡Mira, mira, estoy llegando! ¡Estoy llegando, ahí está! ¡Madre mía! ¡Vuelve, vuelve! Me voy a sacar las elitras porque... porque si no voy a estar saltando así todo raro, ¿sabes? Ven, ayúdame, ayúdame a... a remodelar, compañero ¡Espera que me la saco! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ey! Eh, ¿te tengo que llevar a remodelar, en serio? Sí, he dejado ahí en el... en el compre ¡Ah, bueno! A ver... ¡Ah, tiene cosas! Bien ¡Claro! ¿Esto lo vas a dejar? Eh... No, yo no leo, sácalo ¡Ey! ¡Ey! Tú escuchas música, ¿no? ¡Claro! ¡Ah, bueno, está bien! Juego en la computadora, mucho ¡Ah, está bien! ¿Sabes qué? Como es tu... como es tu nueva casa te voy a dar... te voy a hacer unos regalos ¡Oh, a ver! ¡Yo quiero regalos! Sí, sí Te voy a ir a buscar a mi casa unos regalitos hermosos para ti, ¿sabes? ¡Bien barracos! Oye, pero déjame las cosas que quiero decorar ¡Ah, sí! Bueno, no, te voy a... te voy a ayudar entonces un poquito ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! Pero con una alfombra Tú decides dónde va la cama Espera, yo... yo sé dónde van los muñecos eso es mi especialidad este va aquí ¡Ah, perfecto! Porque si tú pones... ¡Pon ese! Mira Pon la cama, pon la cama ¡Ah, claro! Ahí está Entonces tú tienes que estar acompañado de un creeper que te esté mirando así todo tierno, ¿sabes? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y para cuando despierta ¡Bam! No, no, no explota porque es un muñeco Mira, este... ¡Ey! No se puede poner de costado ¿Cómo que no? Sí, ponlo A ver, espera Así No, no se puede poner inclinado para tu cama Ah, no, bueno Bueno, pero está bien Está bien, me gusta Sí, yo creo que está bien Escucha ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir entonces a mi casa a buscarte un regalito para tu nuevo departamento No te voy a decir cuál es Un regalo Mientras yo me quedo redecorando aquí Sí, sí, sí ¡Decora! ¡Ja, ja! Yo voy a aprovechar para pasar por lo de Vita ¿Dónde está Vita? No, aquí no El de Vita era Este Aquí Ah, no, este Ah, bueno, sí Este podría ser el de Vita Tranquilamente Podría ser el de Vita Pero no No, no Este no es el de Vita El de Vita es A ver Es este Este Ah, aquí está ¿Qué le puedo sacar a Vita? Bueno, libros Le pueden servir a Adri Igual Le sobran a Vita Ahí ¿Qué más? A ver, en el baño quizás pueda haber algo No, esto no le va a servir a Adri No, no Bueno, esto es Esto es No, es una lamparita Le puede servir Luego después Se la devuelvo a Vita Quédense tranquilos Voy a ir Voy a ir A mi casa también A traer cosas Porque son Son muy importantes Las cosas que Tengo que traer Entonces No, no puedo Eh A ver No, pero no me mueven No va a haber nada Para vender Ni nada Eso ¿Entiendes? Hola Hola ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Hola! No Nada Yo no quiero nada De eso, ¿eh? No, que no Que si yo te dije 20 mil dólares No, no Es que yo no tengo dinero ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Hola! 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 ¿Me ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy escuchando! ¿Saben quién es? No, es Es la hija de Green ¡Hola! ¡Hola! Escúchame, escúchame Fue Lo que Sí, sí Lo que pasó el otro día Fue malentendido, ¿sabes? Tú me suenas de algo Ay, no Pero, ¿sabes? Soy Bebé Milo El que Saludó Allí en la cueva Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Eres tú? Bebé Milo Claro Ah, viste que me conoces ¿Cómo estás? Chica Green Sí, sí Yo te conozco ¿Por qué? Porque mis oídos funcionan muy bien Sí, ya lo sé Pero no ves mucho, ¿no? Pero yo lo sé Por tus ojitos Pero no me importa A mí no me importan las apariencias Me importa el interior De las personas ¿Sabes? Ven, ven Sal, sal ¿Por dónde salgo? Por aquí No, no, no Por allá, por allá Vamos, ven Tú sígueme Agárrame la mano Agárrame la mano Ahí Ahí está Vamos ¡Punto! Ahí está Muy bien Escucha ¿Cómo estás tanto tiempo? Hace mucho no te veía Oh, estoy bien Estoy un poco cansada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuve recorriendo todo este pueblo Ah, sí Pero no sé por dónde ir Ah Porque siempre me choco Tendrías que tener tu propia casa aquí, ¿no? ¿Todavía no tienes casa? No Está la casa de mi papi No, pero tu papi tiene cuevas No sé por qué hace cuevas Porque no le cuesta menos hacer una casa Me gusta Me gusta Es que Me gusta ir corriendo por todos lados Por todo abajo Ah, es como un gusano Que va por abajo de la tierra Es como Es como un minero ¿Pero por qué miras para allá? Ah, cierto Sí, no sé Escucha Escucha, ¿sabes qué? ¿Pero dónde estás? Oye, estoy por aquí Tengo Oye, no me empujes, niño ¿Por qué me empujas? ¿Por qué hablas así? No, no soy yo No te empujé yo Te empujo una mujer que pasó ahí O un hombre, no sé Escucha Voy a ir a mi casa Tengo que ir a buscar unas cosas Pero si me esperas aquí Puedo traerte un regalo de sorpresa, ¿sabes? ¿Un regalo para mí? Claro Un regalito para ti ¿Un regalo de cariño? Eh, no digas eso No digas porque Me da vergüenzita Escucha Voy a, voy a, voy a ir Eh, aquí estoy Bueno, sí No te puedo decir Me vas a dejar aquí sola Sí, espérame, espérame Tengo que ir a mi casa Es que, es que, ¿sabes? No puedo llevar Bueno, no te puedo decir a ti Pero tú espérame aquí Ahí vengo Ya vengo, ¿eh? Bueno Vamos Es que, es que, bebecitos No puedo llevar extraños a mi casa Ya lo saben Eso, eso Nunca lleven extraños Por más que sean Eh, conocidos De hace poquito Nunca los lleven, ¿sabes? Vamos A ver Es que, es que Tengo que llevarle un regalo a Adri Y ya que estoy Le voy a llevar un regalo A Chica Green Ustedes dicen que le lleve un regalo Quiero, a ver Leer los comentarios ¿Qué están diciendo? Sí, llévale Sí, llévale Llévalo Eh, están todos diciendo Que le lleve regalos Madre mía A ver Ahí uno No, uno puso que no ¿Por qué no? Ah, mira Siguen diciendo que ¡Eh! Ey, vida, niña No ¿Por qué ponen eso? ¿Qué tiene que ver? Madre mía Bueno Eh, gracias por todo Lo que están mirando este video Y comentando, ¿eh? Voy a llevarle Eh Creo que le voy a regalar ¿Qué dicen ustedes? Pónganle en los comentarios ¿Qué? ¿Qué le regalo? ¿El Creeper? El 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 ¿Cómo se dice? Ay, no me sale El Omnitorrinco este No me sale Ah, se me fue ¿El ajolote? O el zorrito A ver Quiero que me pongan los comentarios A ver qué dicen Ajolote 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 Ey, todos quieren que le regale el ajolote Un Creeper Dicen ahí Un ajolote Un Creeper Ajolote Está ganando el ajolote Bueno, está bien Le voy a llevar el ajolote A la chica green Y le voy a llevar a Adri Ah, la compu ¿Por qué no tiene compu? Le voy a llevar la compu Es que yo soy así Yo soy muy generoso ¿Saben? Vamos Ahí está Si son mis amigos Soy generoso Si no son mis amigos Soy terrible Y todo eso Y todo eso A ver Vamos Ahí está Vamos a A ver A activarle a Adri Y a chica green Es que puedo ser Un gran amigo de chica green ¿Saben? Puedo ser un gran amigo Y bueno El otro día Se me pasó un poquito Y le di un beso Pero bueno Eso Eso ha sido ¿Qué es? ¿Ese es Adri? ¿Es Adri con la chica? ¿Con chica green? ¿Qué hace? No, no me digas que No me digas que ¿Qué? Le Le dio un beso No Es mi amigo con chica Me han traicionado Yo vivo y no Era una juguete Era una computadora Era un juguete Me han roto el corazón No Me han roto el corazón Me he besito Esto no puede Me han roto el corazón 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 Me han roto el corazón